Bienvenidos a Palabras de Vida. Te invitamos a suscribirte y dar clic en la campanita para avisarte siempre que subamos un video. Oración La misericordia de Dios es eterna. Salmo 118 Palabras de Vida Alabemos al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia permanece para siempre. Que lo diga ahora Israel, su misericordia permanece para siempre. Que lo digan los descendientes de Aarón, su misericordia permanece para siempre. Que lo digan los temerosos del Señor, su misericordia permanece para siempre. En medio de la angustia, clamé al Señor y Él me respondió y me dio libertad. El Señor está conmigo, no tengo miedo de lo que simples mortales me puedan hacer. El Señor está conmigo y me brinda su ayuda. He de ver derrotados a los que me odian. Es mejor confiar en el Señor que confiar en príncipes. Todas las naciones me han rodeado, pero en el nombre del Señor las venceré. Me han rodeado y me acosan, pero en el nombre del Señor las venceré. Me empujan con violencia para hacerme caer, pero el Señor me sostendrá. El Señor es mi fuerza y a Él dedico mi canto, porque en Él he hallado salvación. Palabras de vida En el campamento de los hombres justos se oyen gritos jubilosos de victoria. No voy a morir, más bien voy a vivir, para dar a conocer las obras del Señor. Aunque el Señor me castigó con dureza, no me entregó a la muerte. Ábranme las puertas donde habita la justicia. Quiero entrar por ellas para alabar al Señor. Ellas son las puertas que llevan al Señor, y por ellas entran quienes son justos. Te alabo, Señor, porque me escuchas y porque me das tu salvación. La piedra que los constructores rechazaron, ha llegado a ser la piedra angular. Esto viene de parte del Señor, y al verlo nuestros ojos se quedan maravillados. Este es el día que el Señor ha hecho, y en Él nos alegraremos y regocijaremos. Señor, te ruego que nos concedas la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde el templo del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos brinda su luz. Que comience la fiesta. Aten las ofrendas a los cuernos del altar. Palabras de vida. Tú eres mi Dios y siempre te alabaré. Siempre, Dios mío, exaltaré tu nombre. Alabemos al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia permanece para siempre. Vos, Roberto Carlos López. Palabras de vida. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Apóyanos con un like, a compartir esta oración y a suscribirte a nuestro canal de Palabras de Vida. Gracias por orar con nosotros. Gracias. Gracias.